Vale, esto Creo que lo puedo montar encima también a lo A lo más ¿Qué juego fue antes? ¿El Mario Galactos, el Mario Sunshine o este? Porque tiene el mismo sistema de... Mira, es súper difícil caerse de esto Está bien hecho El parkour me llama Una cosa que no te puedes tú de creer Mi regalo es la muerte si fallo Pero tengo que intentarlo Esto no me lleva a ninguna parte Esto es nada más que perjudicial para mí Y para avanzar en el juego Pero tenía que comprobarlo O sea, no puedo ver unas cosas de esas Y no pensar en subirme a los sitios A los que no me han llamado ¿Tú? ¿Tú en qué plano? Vale, vale, vale No me queda daño por caídas parece Nivel 5, madre mía Subes, subes rapidísimo aquí Me gusta la falsa sensación de De conseguir cosas Creo que me he dejado por ahí un dibujo de estos voladores Pero da igual, tengo 700.000 O sea, tengo algunos repetidos ya El trapezo es difícil Como ves, el trapezo es muy difícil La mayoría de los cajetes no lo consiguen Así que si quieres relajarte es tu oportunidad Eso me va a desbloquear algún momento Voy a bajar Menos mal que no hay daño por caídas que yo sepa Espera, ya que estoy... Ah, vuelve No voy a poder dormir esta noche sabiendo que no he conseguido un 100% de las cosas Pero vamos a ver Esto lo he hecho antes Debería ser capaz de reproducir la hazaña Vamos a demostrar que no ha sido casualidad Que había cierta cantidad de darle a los botones Dice que ya descansaréis cuando estés muerto Tú ven aquí Cabrón Vale Primero voy a... Esto Coger cosas Coger cosas es divertido Ahora Esto es saltar y ya está Plataformeo normalito Como odio que pongan objetos coleccionables que se vayan moviendo Oh, oh, vamos a ver Puedes entrar de primera persona Izquierda y derecha Bueno, sí Mirar, mirar Esto ya lo he hecho Uh, entiendo lo que me quieren contar Que podría seguir recto O podría hacer esto Ajajá Y no solo eso Sino que esto Esto sigue La aventura continúa en el cielo Esto tiene que llevar a alguna parte Un momento ¡Hombre! Esta es... Es un bolso ¿Por qué tienes un bolso en tu mente? Un bolso mental Súper apasionado Está súper contento de haber encontrado a su amigo perdido Dios mío, más niveles ¡Más niveles! Necesito más niveles A ver si puedo llegar Toma He desbloqueado todos los... Todas las bolsas, mochilas y bolsos y cosas Esto no era así Ups Sí, yo no sabía que eso me iba a caer El resto de trozos de avión sí que podía sostenerme encima de ellos Tengo media... Medio cerebro De un total de tres No debería... Debería haber cogido otro medidor Es un poco raro tener tres cerebros Pero vale, creo que ya puedo continuar por aquí Hostia, se está torció Vale Tengo la sensación de estarme saltando muchísimas cosas Pero... Solo hay un camino para seguir y es hacia adelante Creo que veo un dólar de oro ahí en esa ropa ¿Por qué vas a salir un poco, chico? ¡Papá! Voy... Iba a hacer otro... Madre mía Y ahí abajo hay... Lo de las telarañas me inquieta Hay un montón O sea que luego voy a tener que volver a los niveles seguro Vale... Lo cambiamos esto a los Sonic Heroes me parece ¿Cómo se frena? ¿Pasa el botón de frenar? Sí, es a los Sonic Heroes totalmente De hecho son tres raíles que llevan a un solo sitio Esto tiene pinta de no comértelo es bueno Vale... Percepción de profundidad es una cosa que no funciona muy bien No No, solo se ve en dos dimensiones La tercera dimensión es una cosa que me ha saltado ¡Ah! ¡Fin de línea! ¡Ah! ¿Y se me cago en tu puta madre? ¡Ah! ¿Puedo pegar mientras estoy aquí? Se me tendría que haber ocurrido que podía pegar mientras estaba aquí Vale, vale Fallo mío ¡Uh! Molan los barquitos Así puedo coger el resto de cosas que me he saltado Todo ventajas Voy a morir No tengo nada de vida Espero que caerme No me quite vida ¿Ves? Podría haber roto esto De verdad es que Me se ocurren las cosas tarde Y como son semi-transparentes Los objetos no los veo a la mitad ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Qué clase de forma de reírse es esa! No habéis oído mucho por la música Pero o sea ¡Hola! Mi querido amigo No sé muy bien si eres una planta o un animal ¿Por qué hablo contigo? Si en realidad me caes mal Lo que pasa es que no te lo digo a la cara ¡Uuuh! ¡El viejo ruto de los raros sabrosos! ¡Un viejo raro! ¡Una viejo, pero un difícil! ¡Lo que hay que hacer es! ¡Heh, he! Creo que esto gira ¡Ah! ¿Quién típico? ¡Nos vas a hacer a través! ¡Ja, ja, ja, ja! El viejo y fiable cilindro lleno de palos. Uh, vale, esto gira. Como era evidente que iba a hacer, pero... Estoy un poco desorientado. ¿Cómo funciona la gravedad aquí? Ni siquiera... ¿Ves? Así no es. Madre mía. Esto sí tiene que poder... Supongo que saltar encima de los bates con pinchos y clavos y esas cosas es malo, ¿no? Pero creo que debo esperarme a que esto termine de girar, ¿no? Porque creo que estoy un poco de lado. ¿Vale? Creo que... Ah, mierda. Uh, vale. Pero antes me he caído por eso, por no esperarme. Voy a pasar de las pegatinas voladoras aquí. La cosa que da vueltas impone el respeto necesario para que no coleccione las cosas que hay volantes. Y estoy riéndose de mí en el aire. Vale, ya está. No va tan difícil si tienes paciencia, no como yo. Mira, me dan premios. Toma, más nivel, más nivel, mucho más nivel. ¿Hola? Uh, la puerta... ¿Hay otra telaraña aquí? Creo que esto debe ser el final, pero la puerta misteriosa me llama. Uh, bonito pasillo. No se oye, pero se oye como latido. Macho de fondo, ¿cómo estás? En un sitio en donde no deberías estar... Dios, qué resolución de vídeo. A por él. Hace la intro del demohospital. Hace la intro del demohospital. Toma, pose. ¿Por qué tiene ya... Siete, ocho? Se las ha hecho en su casa el chiquín y se ha flipado. Estoy muy feliz de ver a un soldado que vuelve al campo vivo. Ahora, si me excusas, tengo que irme de nuevo. Y me dejé algunos hombres de nuevo. Mola. Eh, dice... Ah, cómo me gusta ver a un soldado que regresa vivo a casa. Tienes que nos parezca mal en el aire. Estás en problemas ahora. Bobby Zelch no está feliz. ¡Tienes que mirarte a ti, gogolicious! ¿Qué es ese cabello, chico? ¿Quieres un pez de mí? ¡Hey, Brainiacs! Settle down. ¿Por qué? ¿Estás preocupada que me voy a hurtar tu chico? No. Porque Sasha 9 está standing right behind you. Tu performance, young cadet, fue muy excelente. Me gustaría que reporte a mi labo para un entrenamiento avanzado. ¡Oh! Razza Spaz va a estar en una clase especial. Benny, me remind me to give him a special beating later, ¿ok? These tests are unauthorized, though, so I can't actually ask you to come. But if you happen to drop in, well, what could I do? Let me just give you this. Remember, your talent will always set you apart, Rasputin. Sometimes isolation is a good thing. It can lead to important discoveries. Wait, I don't even know what your lab is. Is this some kind of test? Sometimes isolation is a good thing. It can lead to important discoveries. And now I'm hearing things. Great. Guay, vale. Vamos a explicar. Fua, este video ha sido largo. Así que, en la mente ahí nos hemos metido en de no nos llamaban, como es normal. Es un chiquillo, en el fin y al cabo. Claro, no pensaba que lo harías tan rápido. De hecho, no pensaba que lo conseguirías. Toma una pegatina. La pegatina esta de los... Bueno, no son pegatinas, son... Eran mierdas de estas de tela. Eran las típicas emblemas de los Boy Scouts. De... Has hecho esto, eres muy bueno haciendo no sé qué. Pues has superado la prueba X. Y parecía que había... Dejarme contar en la mente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 más la que tengo, 9. Que faltan como 8 pruebas. Para hacer. O sea que... Puede que haya 8 mapas. No lo sé. Supongo yo. A lo mejor luego hay algo después más, pero... Pero parece que... Imagino que habrá 8 pruebas más. La que hemos hecho ya. O sea que el juego de largo a lo mejor no está mal. Pensaba que sería cortico, pero a lo mejor está bien de largo. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A salida de la mente me encanta ver que un soldado llega vivo. Y ahora si me disculpas tengo que volver ahí dentro. Porque he dejado unos cuantos hombres buenos ahí dentro. Y se ponen... Le da el chungo y se vuelve a meter en la mente. Lo cual mola. Y luego más rifirrafe con el otro chiquillo este. Cabeza de zanahoria. Y viene el otro y dice... Vamos a hacer unas cuantas pruebas ilegales. Porque yo soy el típico Frank Stein chungo. Que me gusta abrirle la cabeza a las personas. ¿Está echando una siesta cojonuda? O no sé qué está haciendo. ¿Sabes de dónde hay un botón, coach? ¡Hey! ¡Habaste un botón de la zona de la psicoisolación de geodesic! No, no lo hice. Yo... Bobby Zilch me dio a dar. Debería haber sabido. Ese niño pide más tiempo en el colegio que en la escuela. Me recuerda a mí mismo cuando era esta edad. Bueno, vay, ponlo de vuelta. Sí, señor. ¡Hey, coach! ¿Dónde está el genio? ¿No sabes cómo usar tu mapa? ¡Cierto! ¡Sí, perdón! Es cierto. ¡Uh! Me han dado más vida por superar la prueba. Míralo. Ahí tengo el... 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 El este. Eh... Y el... Bueno, me ha dicho que va a hacer pruebas ilegales con mi mente. Y... Y que vamos para... Y que... Y que vaya a buscarle. Y... Me ha dicho que es... O sea, la X súper de gil. Escarada, pero tenemos que atravesar el puente. O sea, que va a haber distintas zonas del campamento que aún no he descubierto. Esto es más grande de lo que pensaba. Guay. ¿Puedes? ¿Puedes guardártelo en el bolsillo ya, Rasputín? ¿No? ¿Vas a llevarlo en la mano todo el rato? ¿Vas a... Grindar con eso en la mano? Uh... Han hecho... Bastantes animaciones. Métetelo ya, me estás poniendo nervioso. ¿Vamos a enseñar a todo el mundo? ¿Vamos a enseñar a todo el mundo en su defecto? Cuando le doy a... Cuando le doy al botón de... De utilizar objetos o de desenterrar cosas del suelo... Se pone a spamear el mensaje. Y dice, ah, este botón me lo... Quiero coger, quiero coger las cosas. No hace falta que me lo digas... 50 veces. Dice que es la clave para encontrar el sitio... De donde está escondido el laboratorio. Vamos a hablar con nuestros amiguitos que seguramente me odien por ser el único que ha completado la prueba. Ok, voy a cerrar mis ojos, ¿verdad? Y luego voy a empezar a citar a 100, ¿vale? Y luego ustedes escondan. ¿Todos lo entienden? Es escondido y escondido, Vernon. No escondido en el cálculo. Todos lo tenemos. No sé de qué podían hacer eso. Espérate, esto me recuerda de una historia. Es sobre citar. ¿Hola? ¡Muy bien! ¡Eres buenos! Vale, ehm... Están jugando al escondite. Voy a ir a cerrar los ojos y cuento hasta 100. Bien. Guay. Voy a parar el juego para que no me spameen con mensajes en todo momento. Que como detalle está bien cuando estás jugando tú solo, cuando estás haciendo algo así. Es un fastidio. ¿Cuántas estaciones escondéis? Sí, escondite. No tiene más misterio. El otro, sí. ¿Lo habéis entendido? Sí. Cuento hasta 100 y me escondo ahí. En ese arbusto. Y por lo visto se pueden transportar o hacer invisibles. Lo cual es una cosa que no sabía que se podía. ¿Este botón se vea familiar a ti? Oh, Dios mío. Esa es de la cámara de psicoisolación geodesica. Esa es la que me recuerda a este momento. Estaba en la casa por tres días. Los primeros 10 minutos fueron malos. Pero luego los primeros 5 fueron bastante locos. Fue delirioso por los tres después de eso. Y luego... Oh, Dios santo. No volver a hablar nunca más con este. ¿Qué os parece la idea? Nunca más. Me ha contado un rollo que no te lo puedes tú de creer. Que si sabes el botón, sí. Es de la... Es un nombre que no voy a poder decir porque no tengo ni puta idea de qué era. Geológica... No sé. Supongo que algún almacén de mierda. Y que se quedó encerrado tres días allí. Y que fue muy... Tuvo mucho miedo y... Pero me lo ha contado de la forma más larga y pesada posible. Voy a hablar con los pájaros. ¿Se puede? Parece que se puede hablar. Quiero ser amigo de los animales. Es una cosa que siempre sale y nunca me doy cuenta. Ahora justo no hay ninguno. Eh, 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 eh. Dinero, dinero. No, no quiero perder este botón. No puedo entrar a Sasha. No, no quiero perder este botón. Deja de spamearme mensajes. Vale. Supongo que tenía que ir por el puente. Así que voy por el camino. No tiene pérdida. Ah, a ver. Por lo menos no son... Digo, son una pareja. Pero por lo menos no son los super entusiastas. De todo. Dios, qué cuello. No. No. ¿Es eso lo que estás hablando? Sí, es un arrojado. ¿Cómo se llegan aquí? Frankie, el nuevo niño no puede ser tan malo, ¿verdad? El camp es construido en un indian burial ground, y... ¡Oh, Dios mío! ¿Indianos murieron muertos aquí? ¡Ew! No, espero no. No, estupido. Ellos murieron sus arrojados aquí. Están muertos underground, pero se les da un poco de gas once en un momento. Just como Coach Oleander. ¿Por qué? No se las des. Mira chiquillo, que poco espabilado eres. Me han explicado que las... Estas son dinero. ¡Cállate viejo! Tiene cara de... Todos tienen cara de loco aquí. ¿Os habéis fijado en la cara del chiquillo con la cara roja? Por amor de Dios. Cosa más inquietante. No, no, no. Eh... Cuidado. Hostia, ese micrófono es malo. Eh... Me han explicado eso. Que salen en el suelo, las puedes coger como si fueran trufas, y les hemos dado una porque sí, porque es el impuesto. Para pasar por el puente de estos dos chiquillos que se acaban de inventar. ¡Son chiquillos de tu edad! ¡No les pagues! Joder. Madre mía. Eh... Un poco espabilado, ya te digo. Y que... Que dice... Dice... Quiero pasar por el puente. Por si no, no podré llegar al laboratorio secreto de... Como se llame el tío este. Name... No sé qué. Dice... Eso tenía que haberlo pensado antes. Ya lo pensé antes, por eso estoy aquí. Ahora. Me parece que me está spameando mensaje. Es spam que hace el viejo. ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué demonios...? Vale. Dice que... Acabo de llegar aquí y el tío me ha soltado un... Que no puedo participar en la búsqueda de objetos sin... Sin... No sé qué. Sin... Ah. Sin haber... Sin haber subido de rango. Encuentra... Madre mía. Vale. Encuentra ocho objetos y serás... Y subirás cuatro rangos de una. Encuentra ocho más y otros cuatro rangos más. Hay que buscar más cosas por si no tenemos que buscar suficientes con lo del dinero y lo de subir niveles. Hay que encontrar más cosas todavía para subir más niveles. Una... Huesos. Polleces. Eh... Cosas que destaquen, imagino. No me voy a poner a leer todas. Ah, solo me dejan verlas. Solo me dejan ver... Ah, no. Sí que puedo bajar para abajo. No sé porque antes no podía. Muñeca de vudú. Muchas polleces. Con encontrar... Luego las tendré que encontrar todas. Pero bueno, son ocho niveles por ahí que me darán en algún momento. Muy bien. Ya ha desaparecido.